Si este fin de semana y lunes fue uno muy complicado para el hospital provincial, lo que se viene en el futuro también lo será, aun cuando se haya inaugurado este día martes un nuevo COVID, el número 5, para atender a cerca de 38 personas que tengan casos positivos de COVID y sospechas. Dentro del plan que tenemos de incremento de camas de nuestro hospital, tuvimos que aperturar una nueva área COVID, que es la COVID-5, que corresponde a 38 camas para pacientes con coronavirus o sospechosos de coronavirus. Esta situación está contemplada en el incremento abrupto de pacientes positivos que hemos tenido en nuestro hospital y que la comunidad se ha podido dar cuenta, producto de que tenemos un retraso en nuestras atenciones de la unidad de emergencia, que tenemos ahora, como nunca se había visto, ambulancias esperando en nuestra urgencia para poder acceder. Hemos tenido pacientes esperando más de 5 horas poder acceder a una cama y esto en el contexto de la pandemia. Sin embargo, el miedo es latente, el colapso puede llegar en cualquier momento y es ahí donde se llama a la comunidad a seguir resguardándose, a tomar conciencia de lo que significa este coronavirus que ha generado la muerte de miles de personas en el mundo. Hoy día el hospital está tomando una prueba que es difícil, creemos que todavía podemos dar respuesta a nuestros calameños, pero necesitamos de ustedes, necesitamos de la comunidad que se proteja, que evite los lugares aglomerados, que se lave las manos. Si te puedes quedar en tu casa, por favor, quédate en tu casa. Evita el contagio. Hoy día estamos en nuestra capacidad máxima y lamentablemente creo que esto nos va a parar y por eso necesito que ustedes no salgan de su hogar a no ser que tengan que hacer un trámite que sea inexcusable. La única manera que tenemos nosotros de enfrentar esto es que no se enfermen todos a la vez y poder con los cambios que hemos realizado dar respuesta a nuestros usuarios. Un hospital que ha aumentado en casi todas sus áreas de urgencia en más de un 200%, que partió con cuatro ventiladores y que hoy existen cerca de 30, que ha tenido que aumentar las camas durante todo su proceso de trabajo, pero que aun cuando se hayan gestado y generado diversas planificaciones, lo cierto es que la enfermedad continúa y avanza y uno no sabe cuándo terminará.